La Cuna de las Brujas Incluso acá la gente que congrega ha sido testigo, personas que han vomitado sangre, trozos de cuero, personas que incluso, bueno, algunas se manifiestan con entidades demoníacas, ¿no? Se deforman, cambian las voces y demás. Y obviamente hay una actividad demoníaca mayor, ¿no? Hay una línea muy delgada, ¿no? Entre un problema psicológico y un problema espiritual. Después de trabajar tantos años con liberación, más o menos, hay síntomas y hay cosas que nos muestran que son pruebas fehacientes de una actividad paranormal. ¿Cómo querés matarla, espíritu? Con enfermedades. ¿Con qué? Con enfermedades. ¿Qué estás poniendo en ella? ¿Qué enfermedades? Vicios. ¿Estás poniendo vicios? Dolor en su corazón. Dolor en su corazón y vicios. ¿Eh? ¿Cómo entraste en ella, espíritu? Me mandaron. ¿Eh? En el nombre de Jesús. ¿Quién te mandó? ¿La bruja te mandó? ¿Eh? Fui a hacer una visita en una localidad acá, un departamento sería, ¿no? De San Juan. Bueno, y personas que nos comentaban que las hijas cambiaban las voces a la madrugada. Se escuchaban ruidos, se veían sombras. Sentían una presencia como si algo más estuviese en la casa. Las cosas se corrían de lugar, se sentían crujidos en la casa y demás. Bueno, una vez que expulsamos eso e hicimos oración y una limpieza, digamos, así en la casa, encontramos un medallón. Era más o menos de este tamaño. Con símbolos que tienen que ver con la magia wicca. Este, tiene que ver con la magia de las brujas. La magia de la naturaleza, la tierra, el fuego, el agua, bueno. Y dentro del mismo medallón, este, encontramos el símbolo de la diosa, de la diosa de las brujas, ¿no? Incluso, este, los, o sea, las formas, todos, tal cual, metido en una casa. Este, yo cuando tengo, tengo colegas conocidos que también hacen exorcismo, liberación, y se sorprendieron de encontrar eso así, o sea, de una forma tan literal, ¿no? Todo lo que tiene que ver brujería, se habla de ocultismo por eso, porque es algo oculto, es algo que se hace por detrás. Entonces, bien, no se sabe cómo puede llegar ese objeto, pero son objetos malditos que normalmente pueden ser transmitidos por un familiar, un ser querido, alguien que esconde las malas intenciones, ¿para qué? Para dañar a la persona, quedarse con la propiedad, este, dejar a la persona renga, ciega, paralítica, este, depende para qué se hace el trabajo y cuál es el fin de aquel que quiere el trabajo, ¿no? Obviamente la iglesia no está contra la medicina, somos a favor, y jamás vamos a decir a una persona, deje de tomar las pastillas, los remedios. Pero, muchas veces, a veces la gente que es más escéptica dice, ¿cómo sabemos que es un demonio si no hay pruebas, no hay radiografía? Bueno, la ciencia lo que tiene que hacer es acompañar y comprobar. Si ve que la persona está avanzando con oraciones, con unciones de aceite, con el tratamiento de sanación, obviamente, se puede decir, bueno, es un caso espiritual. Cuando se hace el exorcismo, cuando se hace la liberación, el espíritu de alguna forma se manifiesta en gritos, en aullidos, en alaridos, porque una oración o algo santo es como que lastima a la entidad, ¿no? Y la entidad reacciona justamente de una forma de dolor, de grito, de sufrimiento. Bueno, en las películas nosotros vemos, dicen, no, siempre gana el bien, ¿no? Si usted uno mira una película de Los Vengadores, saben que Los Vengadores van a ganar, uno mira una película de superhéroes, sabe, pero en los casos reales no es tan así. Uno dice, ¿por qué dedicarse a esto, no? Bueno, justamente porque lo viví con mi madre, ¿no? Mi madre quedaba poseída en el colectivo, había que arrastrarla hasta la iglesia. Y yo sé el infierno que vive una persona. O sea, una persona que está poseída, atacada por el mal, normalmente se la trata de loco, es loca, de jalo. Un chico que ve una sombra le dice, no, habrá visto una película de terror, cuando en realidad el mal es más real de lo que nos podemos imaginar. Yo entiendo que es un poco agresivo, atrevido de nuestra parte, pero creemos que Dios está con nosotros. ¡Gracias!